Música Iván Nova lanzador de los Leones del Escogido Iván integrado ya a las prácticas de los Leones del Escogido luego de tener una temporada destacada el año pasado, que nos pudieras decir nada, contento, gracias a Dios que tengo la oportunidad de volver a poder lanzar aquí en la Liga Dominicana yo dije el año pasado que mientras yo pudiera lanzar, tuviera las condiciones para lanzar, pues yo estaría aquí jugando obviamente cuando tú estás bajo contrato y cosas así, a veces se pone muy complicado, y no es que uno no quiere sino que uno tiene contrato y reglas que cumplir, en este momento ya yo gracias a Dios puedo decidir si jugar o no jugar sin tener que preocuparme por ninguna organización, así que decidí volver otra vez temprano Iván, tuviste una destacada actuación la temporada pasada ese enfoque y esa mentalidad para esta temporada no, igual, igual, a seguir dando lo mejor de mí y mantenerme saludable, que es lo primordial y disfruté el juego Vienes de tener una destacada actuación en Corea ¿Qué tanto se madura para poner eso aprendido allá, acá? ¿Qué te puedo decir? O sea, en Corea estuve al principio estuve bien, ya al final no estaba por una u otra cosa no fue muy bien la última una o dos salidas, pero lo importante es que estoy saludable estoy físicamente bien, mentalmente siempre preparado y como te dije, traté de dar lo mejor de mí esta temporada aquí Esa madurez que tienes para transmitirla al cuerpo de lanzadores jóvenes ¿Qué se espera? ¿Y si has hablado con el staff de coaches sobre tu trabajo? Sí, sí, ya estamos desde ayer ya estamos en comunicación vamos a tratar de ayudar a los muchachos lo más que podamos obviamente ya eso no depende de mí depende de ellos que quieran escuchar o no pero uno está aquí obviamente con su tiempo ya en la pelota para tratar de ayudar a los jóvenes y dar el mejor consejo que uno pueda Has mostrado y lo dijiste la temporada pasada que eres un escogidista a carta cabal ¿Qué significa el escogido cada vez que te pones esa chaqueta? Mil por mil, mil por mil eso es como si yo me puse la bandera dominicana ¿Me entiendes? Yo soy escogidista desde pequeño yo crecí siendo escogidista y soy un hombre bendecido porque yo me doy la oportunidad de jugar por el equipo que yo en verdad quiero jugar así que estoy aquí como te digo desde el principio porque para mí es muy, muy, muy satisfactorio estar aquí con los muchachos en el equipo de la pelota ¿El enfoque de esta temporada para un lanzador de tu calibre en esta liga? No, ganar, ganar y sabes que una temporada que son cortas dar el 100% para ganar es la mentalidad que tenemos esperamos ya que cuando se integren más jugadores ya uno puede tener ciertos tipos de conversaciones con ellos que ellos tengan la misma mentalidad de todo el mundo unido en una sola meta Muchas gracias Iván Gracias a ti